qué es lo que 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 es mi primera vez en el monumento de santiago mi primera vez en el monumento de santiago mi gente míralo ahí mi gente para el monumento de santiago no bulto no bulto vámonos para allá que lo que que lo que ay 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 dios mío qué es esto santiago siri qué es lo que mi gente vamos a ver qué es lo que es de noche si me chocan el salgo de noche que es lo que es lo que es lo que es activo activo de mate si me toca pero que es lo que oye voy a conocer los peloteros yo los peloteros vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá es lo que es lo que oye oye necesito compartir como mí oye necesitonez la gente está tierno la fotes con los pelotero los peloteros está aquí mira los peloteros hay allá por esa demostración se mueven y pero lo que es 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 activo no bulto no bulto no bulto no bulto no bulto no bulto En el monumento de Santiago, mi gente, no bulto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira qué tenemos aquí, mira qué tenemos aquí. Aquí tenemos todos los peloteros. Ey, peloteros, dame un tortero, ¿qué es lo que es? Pues dame un tortero, ¿qué es lo que tú dices? Pues esa gente nos habla. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Activo, 24-7. Vámonos. Es que el plebeo no es aguilucho. ¿Qué es lo que es? Agilucho, soy yo aguilucho. Los ibaeños, activos, esos son los que se van a quedar en el trono, los peloteros, los aguiluchos. Oye, dame un tortero, un pelotero y ¿qué es lo que? Me va a hacer pasar de vuelta aquí con la gente. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Oye, me necesito para de compartir a mi gente. ¿Cuándo es que se sube por allá arriba? ¿Qué es lo que es? Sí, llena, llena. Déjame ver si me subo por aquí. Déjame ver, déjame ver. Ay, 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 ¿qué es el autógrafo? Soy un pelotero también, ¿qué es lo que es? Fíjame, autógrafo. Oye, ¿qué es lo que es, mi pana? ¿Qué es lo que es? 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 Ay, 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 en el monumento, mi gente. Oye, me voy aquí porque estos peloteros no me saludan ni nada. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Vámonos para el monumento. ¿Qué es lo que es? 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 Oye, me compártanme esa barra ahí. Ay, 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 que es lo que es. Yo soy Dios. Cuando fui allá a Ágora, ellos se hundió. Méten en esta puerta de Ágora, hay monumento. ¡Pum! ¿Qué es lo que es? Oye, cuando yo subí al cielo ya, me convertí en águila y voy a todos lados ya, parejo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Compártanme esa vaina ahí. Esa vaina, vaina. ¡Ay, esta vaina! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay, no, chiquitito! Los zibaeños activos, no bulto, no bulto. Son los zibaeños de corazón. ¡No bulto! Oye, lisaíta. ¡Pum! ¡Pum! Los lisaíta. ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo es? ¡Aguilucho! ¡Pum! 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 Los lisaíta se van a joder ustedes! ¡Lisaíta! ¡Lisaíta! ¡Pum! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Puede que se sube para allá arriba? Dame la verdadera luz. Dame la verdadera luz. ¡Activo! ¡Activo! ¡Oye! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Weh! 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 ¡Ya puedo ver! Tú ves, ahora sí, ahora sí, ve los comentarios. ¿Qué quiere que le mande saludos? ¡Saludos para Rachel Pérez! ¡Pum! ¡Milagro García! ¡Pum! ¡Luis! Lilibet, saludos para ti. ¡Pum! ¡Ay, ay, 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 ay! En el monumento. ¡Estor no se ve todos los días! ¡Mete el transporte de Ágora! ¡Ay, monumento! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Weh! ¡Saludos para Héctor! ¡La yuca! ¡Ay, mi madre! ¡Oyeme la yuca! ¿Tú sabes lo que pasó con la yuca? Te voy a explicar después qué fue lo que pasó con la yuca. ¡No la comimos crua! ¿Cómo es? ¿Cómo es, mi madre? ¡No la comimos chulo aquí! ¡No la comimos la yuca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uuuuh! ¡Oh, pero mira que hay gente que come pa' y toda la vaina! ¡Ay, mi madre! ¡Y si esta gente le da pa' a mí! ¡Yo, yo muy lloso como yo es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi primera vez en el monumento! ¡Mi gente! ¡La yuca crua yo me la comí! ¡Para los neyos! ¿Qué es lo que? Por eso te matigo ya. Por eso. ¡Eso! Cuando ustedes vayan por primera vez a un lugar, ustedes se comen su yuca. Después no les va a dar nervios, ¿no? No es que tú se vas a comer la yuca siempre. Es una sola vez. ¿Y yo no mando un de... ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Compártanme esa... ¡Saludos para Luna Luz! ¡Oh! ¡Frandilugo! ¡Saludos! ¡Chico Win! ¡Qué sé yo! ¡Mira este tipo aquí! ¡Me está como mirando como medio fuego! ¿Por qué tú me miras medio fuego, mi? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dime! ¡Tú eres más guapo que yo! ¡Yo soy un ángel! ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Que yo llegué al cielo, ¿eh? Tú no puedes conmigo porque yo estoy respaldado por Dios. ¡Eh! ¡Eh! ¡Po, po, po, po! ¡José González de los míos! ¡En el monumento! No es ni que que bulto ni que que nada. Ya yo estoy en el cielo, mi gente. Ahorita... Ahorita yo voy a estar en Marte ya, mi gente. En Marte. Mi gente, esperen eso. En Marte me voy a transportar. Ustedes van a ver. ¡Para Marte voy yo ahí, mi gente! Esto se lo voy a hacer yo por República Dominicana. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Saludos para Roselena. ¿Y qué más aquí arriba? A ver, dame a ver. Para Andresito, saludos. ¡Ay, ay, 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 ay! Espera esta, D-Lavy. Joe Wayne. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Esa yuca crua que yo me comí. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Brian Adoni. ¡Po! Adonio de Sarney, Manuelito, Winnerby. ¿Qué es lo que? Mi gente, miren. Esto no es que es que es que es UQA. ¡Oyeme! La yuca crua me puso RATATÁ. ¡Po! ¡Oye, los liceístas! ¡Esta vuelta pique! ¿Qué es lo que? 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 En el monumento de Sarteago, no dije que UQA, esa yuca que yo me comí en Ágora allá, que llegué al cielo, verlo ahí. Me telepusté en el monumento. ¿Qué es lo que? Mira esa estatua ahí. Mira, no me dio feo, pero yo soy más rata hasta que. ¡É que! ¡Óyeme! ¿Qué es lo que? 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 Mírenme los ojos bien. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Oh, para que no vaya a decir! ¡Ah, no! ¡Que ese Taddy que vuelve a ir pico! ¡Mentira, mi hermano! Los Ibaños no necesitamos eso para ser feliz. ¡No es así! ¡No es así! ¡Santiago City! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yay! ¡Activo! ¡Saludos para Gine Grullón! ¡Saludos! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ese estatua ahí. Ya, 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 yo no dice más conmigo porque yo te respalda por Dios. ¡Ja, ja! ¡Uuuu! ¡Tabillo Hernolasco! ¿Qué es lo que? ¡No es Sández! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Oye, ya, yo le dije. Mientras fue usted, tenemos un monumento. Ahorita aguante la luna. en la luna tú estás loco que yo fui al cielo ya que lo que es lo que es lo que es lo que en el monumento mi gente no hay que que diga saludos para yo a manuel ricardo barbuena pablo matas que lo que oye casi me voy casi me voy que va a llover no me quiero mojar es un aviso de dios y que para que me vaya mi gente que es lo que es lo que saluda para angélica para angélica saludos es lo que es lo que es lo que es lo que en el monumento no gusto 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 pues saludo para el más para yo hermano es lo que compartamos esa banda y pocas y me voy casi me voy casi me voy pila de agua va a caer pues saludo para dj al ferni que lo que es que lo que es wey la yuca mi gente una sola vez nada más que comérsela para controlar los nervios es lo que es lo que es lo que wey cristo fue saludo especial para nafael la batería se se fue la batería mi gente ya ustedes saben pero en la luna pop pop los liceitas pop o aquí en el monumento le dice a los liceitas que se van a ir para el año 200 ciento un cuarenta mil millones de cosas que yo quiero que se van a ir los liceitas que es lo que eso dice la gente de santiago nosotros los ibaeños hablamos que se fue a la calia que se fue a la calia